En realidad si uno mira una media y va mirando los diferentes días por semana, estamos teniendo entre 70, 80, 50, va variando. Hay días que hemos tenido ese número de 100, ese número de 98. Pero también es importante saber que tenemos métodos diagnósticos nuevos también y que tenemos diagnósticos, si bien hay un grupo de la población que llega a la campaña que está teniendo diagnósticos tardíos, hay un porcentaje importante que está haciéndose diagnósticos tempranos también. Tenemos como esa combinación. Al incorporarse el diagnóstico por antígeno rápido, que en principio un test rápido no era diagnóstico porque se utilizaban otros tipos de pruebas diagnósticas, hoy tenemos uno que está autorizado por el ANMAD y que se utiliza a nivel internacional, que es un hisopado rápido, en donde la toma de muestra es igual, es hisopado y se procesa en 10 a 15 minutos. Y si es positivo, realmente es positivo. No necesito hacer otra prueba para confirmar como lo hacíamos antes con una PCR. Entonces ahora ganamos tiempo en ese diagnóstico. Y eso es lo que está mostrando también este incremento de los diagnósticos, que está muy bueno porque estamos encontrando a los casos nuevos en tiempo real. Pero hay un grupo de la población, sobre todo adultos mayores, que hemos visto resistencia a ingresar al hospital de campaña, resistencia a hacer la consulta. Prefieren esperar, que mejoren, acostumbrados por ahí a un resfrío común y a una gripe, esperan que la evolución sea similar y en realidad a COVID la evolución es distinta. En un adulto mayor que tiene patologías de base, como hablaba bien el doctor, a hipertensión, diabetes, obesidad y otras patologías metabólicas, realmente tienen un porcentaje de complicaciones que pueden ser muy graves y que pueden terminar con la muerte, terminan con la vida del paciente y terminan con un desenlace fatal. ¿Qué le va a hacer? Consultar, consultar temprano. Tengo mi abuelo en casa y tengo un COVID positivo en la casa y tengo mi abuelo positivo. El abuelo tiene que consultar, el abuelo tiene que estar internado si necesita internar. Por edad, el abuelo tiene que estar en el hospital de campaña esperando y así siendo atendido de la mejor manera posible con los especialistas que tenemos en la campaña, detectando el momento justo en que necesita otro tipo de tratamientos y no llegar ya con la complicación al hospital.